Música 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 Se queda muy pegada. ¡Todos a sus putas de inicio! ¡Vamos a trabajar así! ¡Todos a sus putas de inicio! ¡Puntas de inicio! ¡Puntas de inicio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Posición de inicio, chévere! ¡Peniente, para allá! ¡Peniente, Garín! ¡Mira, partida, arranca! ¿Qué la están jugando así? ¡No, que no va a mí! ¡Gracias! 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 ¿Donde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Gracias! 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 ¡No hay otra! ¡Ella te hizo su fuerza! ¡Ella te hizo su fuerza! ¡Ella te hizo su fuerza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la otra! ¡La otra! ¡¡¡¡GRACI! ¡La otra! ¡Suscríbete!